Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de los tutos El día de hoy les voy a enseñar a hacer 3 diferentes peinados de chicas Así que espero les guste muchísimo y vamos a comenzar con este tutorial Como material les voy a utilizar hojas de Strothmore que son hojas de colores Voy a utilizar 2 colores escolares que son blanco y negro de norma Un color que es un blender y voy a utilizar prismacolor Empezando con los bocetos, la primera idea va a tener 2 trencitas cortitas a los lados Empiezo a hacer una circunferencia para la cabecita La verdad es que yo ya había hecho el boceto pero caí en cuenta que no se apreciaba muy bien Así que lo borré y se los volví a mostrar en otra posición para que ustedes pudieran apreciar mejor el procedimiento Para la segunda hice un bollito y como ustedes ya me han comentado en otros países se dice cebollita, chongo y bueno infinidades de nombres más Para esta chica hice un chonguito, un bollito y una blusa a los hombros Y para la última le hice un recogido de trenza Quise hacer de cuenta de que fueran hermanas o ya bien sea la misma persona pero con diferentes peinados y ropa En este caso blusas Le hago la trencita Igualmente yo tengo un tutorial de dos trencitas de bollito y de trenza Y se los voy a dejar en la cajita de información paso a paso Para empezar pintando nuestro primer cabello Empecé utilizando un café claro Y en este caso como todas van a tener la misma tonalidad de cabello Son los mismos pasos que hice en todas El primer paso es agregar un color clarito Para definir donde van a ir las sombras y las luces Y delinear un poco el peinado Después agregué un color mostaza o ya bien sea un poquito de ocre Y también recuerden que es dependiendo de la tonalidad de cabello que ustedes quieran hacer Empiezo a intensificar nuevamente la parte de las sombras Luego hago lo mismo en ambos lados Paso a agregar un marrón más, más oscurito Para definir un poco más Recuerden dejar el espacio como de luz que hay en la mitad Para que la cabeza se vea redondita Y paso a agregar un poquito de color amarillo En este caso es un amarillo más tirando al pastel Y hago lo mismo en el otro lado de la trenza Igualmente intensifico con un marrón más oscuro Paso el amarillo Y ahora con un color negro Voy a intensificar las sombras Para que se vea un poco más profundo el cabello Ahora con un poquito de blanco le hacemos algunas iluminaciones Para nuestro segundo cabello De igual manera vamos a empezar haciéndolo con el marrón clarito Para definir las luces y las sombras Y delinear un poco el boceto Paso a agregar en este caso el marrón más oscuro Yo sé que iba el otro color Pero sin querer se me olvido Más adelante se lo agrego Defino un poco las sombras Tanto en la parte de arriba Como en la parte del chonguito Del bollito Y ahora sí agrego el amarillo Con el mismo marrón más oscurito Intensifico algunas sombras Perdón creo que este es el color negro O el marrón Es que no alcanzo a ver muy bien Creo que es el marrón Así Ahora voy a agregar un poquito de negro Para intensificar algunas partes Ya bien sea bien cerquita del bollito Y recuerden agregar el color blanco Para nuestro tercer peinado De igual manera Yo sé que estarán cansados Los que ya aprendieron los pasos Pero hay otros chicos Que de pronto sí A medida que uno les va explicando Les va explicando Así se les va quedando un poco más grabadito El procedimiento Así que de igual manera Les vuelvo a repetir Empezamos con el café más clarito A delinear todo el boceto Este paso también nos ayuda A que cuando lo hagamos Podemos borrar el lápiz de grafito Para que no se combine Y no interfiera en los colores De igual manera Agrego el color más oscurito Recuerden tener la punta Del color bien afiladita Para que los mechones Les queden muchísimo más finitos Agrego el amarillo Intensifico un poco Con el marroncito Ustedes pueden hacer Una o dos pasaditas En este caso Hice dos pasaditas De cada color Para que el color Quedara un poco más intenso De igual manera Como ya les dije Dependiendo de la tonalidad De cabello Que ustedes estén escogiendo Por ejemplo Si utilizan Si quieren hacer un cabello Más oscuro Por ejemplo negro No necesitan tantos pasos Y si quieren hacer Un cabello más rubio No rubio así como castaño Sino un rubio Mono mono Pues también necesitan Como menos pasos Porque son menos colores Agrego el negro Y también por último El blanco Como no les quise enseñar Únicamente los cabellos Sino que también les quise enseñar A hacer un poco más A la chica Empiezo agregando Una tonalidad base Para el color de piel Agrego un marroncito Para las sombras Agrego Se van a confundir Un poquito Pero es la manera En la que yo lo hago Empiezo a agregar Agregar y agregar colores Pero ustedes lo pueden hacer De la manera En la que a ustedes Más les guste O en la manera De que les quede más fácil Porque en este caso Yo empecé a agregar Agregar colores Hasta encontrar La tonalidad de color Que quería Que era más o menos Una tonalidad de piel Clarita Pero sombreada Agrego un poquito De marrón Para intensificar Algunas partes Para que se vea Como la sombrita Agrego Algunos beige Amarillos Claros Tirándolo pastel Agrego otro cafecito Un poco más bronceado Por eso es que me gusta Hacerlo más En acuarelas Porque utilizas Dos o tres tonalidades De acuarelas Y ya está Tu tonalidad de piel Pero en lápices De colores Si nos demoramos Un poquito más Porque tenemos Que ir mezclando Poco a poco Hasta conseguir La tonalidad Que queramos Para que la muñequita No se vea plana Sino que se vea Un poco con dimensión Ahora empiezo A agregar Este blender Como se los mostré Al principio Este lápiz Sirve para mezclar Porque ya encontré La tonalidad Que quería No quería agregar Más color Y necesitaba mezclar Los colores Así que utilicé Este color Por último Empiezo a agregar Una capa base De blanco En todas las chicas Porque como les dije Quería que tuviera Algo en común Ya tiene en común El color de piel La tonalidad Del cabello También quería Que tuvieran en común Los colores De la blusa Empiezo a agregar Una segunda capa De blanco Hacerlo más duro Con el lápiz Empiezo a agregar Un poquito De gris Súper Súper Clarito Y ahora Un gris Frío Para hacer Algunas sombras Paso nuevamente El blanco Para difuminar Un poco Este gris Igualmente Hago lo mismo En las otras Prendas De las chicas En las otras Dos blusitas Agrego los detalles En la última chica Que son Estas cositas En negro De la blusa Y el collarcito Que tiene Y algunas Sombras En un gris Más oscuro También puedes utilizar Negro Y bueno Chicos y chicas Espero les haya gustado Muchísimo Déjenme escrito En los comentarios Cuál les gustó más Si la número 1 La número 2 O la número 3 A mí personalmente Me gustó más La número 3 Y la número 1 Y bueno chicos Los espero en el próximo videito Chao Take my hand Take my hand We'll make T'to No La número 1 Gracias.